Con solo cuatro radioescuchas, este programa se transmite desde Burbank, California, para cincuenta y dos mercados de la radio, y para todo el mundo, a través de internet, bueno, a veces no nos escuchamos, bienvenidos al único show de la mañana, que le quitaron el nombre de show, porque de show no tenía nada, esto es, Don Cheto, al aire. ¡Oiga! ¡Buenos días, familia! Aquí nadie va a llorar, oiga, ¿qué les iba yo a decir? ¿Qué les iba yo a decir? Buenos días, pues, ¿verdad? Todos, este, que ya estamos aquí en vivo, que son tres minutos después de la hora, seis de la mañana en Burbank, California, ocho en algunos lugares donde nos estábamos escuchando, después de una semana fuerte. Ahora, les voy a adelantar algo yo, hoy voy a tocar ciertos puntos, que pueden sonar a cosas viejas, porque como yo ayer no vine, porque me puse malo, este, me quedaron muchos, este, saludos y agradecimientos que voy a estar mandando, y vamos a hablar del Super Bowl otra vez, aunque sea martes, y así, 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 ¿ok? Nomás para que luego no digan, Don Cheto, se ha pasado, que no va a llegar el Chino, que no ha llegado. ¡Eto, señor, señor! ¡Eto, señor, señor! ¡Eto, señor! ¡Eto, señor, señor, señor! Nomás pues por eso, ¿ok? Nomás por eso les estoy yo diciendo. Bueno, aparte de eso, que ando muy bien, ando muy bien, muy descansado, este, muy contento de todo lo que nos pasó el fin de semana, bien tragado, bien dormido, ahorita nomás me hace falta una piedrita en el zapato para no andar tan a gusto, pero no le hace, ahorita llegan las dos piedras, que, que voy a cumplir, las tres piedras del zapato que me van a hacer, que ya no ando tan a gusto, que es el Chino Saile y Giselle, que reitero, no han llegado. ¡Repito! ¡No han llegado! ¡Capepe! ¡Capepe no han llegado! ¡Háblenles para que los asuste! Y bueno, hoy, este, tengo muchos saludos de, eh, eh, que me traje de Adelio en Guanajuato, donde todavía estoy, traigo una, 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 ¿cómo se dice? Traigo una, un, un agradecimiento muy grande. Quiero agradecerles por sus regalos. Ir, y les voy a presumir ahorita que no están aquellos. Me regalaron, deja ver de qué me acuerdo, eh. Me regalaron de comida, moli, un moli muy rico, que, por cierto, quiero mandarle un saludo a, dice, don Cheto, traje a mi mamá a las seis de la mañana. Ella prepara este delicioso moli que ni en el mismo pueblo se encuentra. Ellos están en la Chedrao y de Torre Landa. Mi Mari, se llama el moli, auténtico moli, mi Mari. Eh, gracias por dar entretenimiento en nuestros hogares y trabajos. Gabi Guerrero. Gabi, saludos a ti y a tu mami. El moli estaba riquísimo. Riquísimo. Ese no me lo traje para acá porque me lo comí allí. Entonces, saludos a mi Mari, que está en la Chedrao de Torre Landa. Bueno, me regalaron requesón y tortillas. Una señora que llevó a su hijo tan, me regaló unas tortillas hechas a mano y un requesón muy rico. Me regalaron quesos. Me regalaron pinoli, que también ahí los tengo en la casa. Me regalaron dulces típicos. Me regalaron una cartera. Yo quisiera que, por favor, me mandara un mensaje directo. La persona que me regaló la cartera, hicieron una cartera de piel, pero como si fuera un zapato Jordan, un tenis Jordan. Está genial. Es magnífica. Una obra de arte, esa madre. Bien chida que está. La voy a subir al rato en Instagram. Me regalaron una bolsa para meter mis cosas de piel, de culdevíbora, con mi nombre y toda la cosa. Me regalaron flores. Mucha gente me regaló flores. Me regalaron unas botas. Ahorita le mando un saludo a mi camarada, que me dio. Este puesto, chachapi, son mi cara, ¿te vale? Que me regaló unas botas, mi compa. Este, me la, ¿qué más me regalaron? Me regalaron, Adrián, mi compa Adrián, me regaló las botas. Me regalaron unas chancletas, también. Me regalaron una camisa muy bonita. No recuerdo quién me regaló esa, pero por favor que se comuniquen. Me regalaron, ¿qué más se me está olvidando? Bueno, que fueron hartas cosas, ¿vale? Hartas cosas que me dieron. Y estoy muy feliz. Saludos para familia Villalobos de Pati. Ah, me regalaron un cuadro de Los Simpsons, que también al rato lo traigo. Me regalaron dibujos, dibujos de míos. Era este Jordan, me lo regalaron. Don Cheto, me gusta su programa y los chistes que cuenta. Espero le guste este Jordan. Me lo mandó Jorgito Marín. Ay, era ese niño que me lo regaló un Jordan. Bueno. Y me vine con un regocijo en el corazón, muy bonito, Yobo, de por allá, de todo lo que nos pasó. La gente nos recibió muy bonito a todos. Yo miraba cómo Giselle y Chino y Zahid los paraba la gente, les tomaba fotos y se toman fotos con ellos. Y eso es muy bonito, lo agradecí mucho. Y pues nada, gracias a mis amigos de la Vesta Grupera de León, al Pillo, a Diana, al Valle Valencia, a todos ellos por su apoyo, al licenciado Luis de Alba, muchas gracias por sus atenciones de más hacia nosotros, porque él nos llevó, le regalé mis tenis, para que, para que si no se puede dormir, les dio un pegui y hasta nocauca. Gracias a todos los que hicieron posible que estuviéramos en la plaza principal, al ayuntamiento que nos dio chance de estar ahí, porque no es fácil que nos presten la plaza principal de la ciudad para unos perfectos desconocidos. Muchas gracias al señor alcalde, que ahí lo tuve, ahí la raza se aceleró, pero pues bueno, así es la política. Gracias a todos. Me vengo, me vine y más bien muy contento, muy, 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 muy contento, a la gente del hotel, doña Lucy, que no fuera la que nos, la que estuvo ahí arreglando mi cuarto, que luego ella se dio cuenta que era mío, por todos los regalos que tenía, y me dejó su notita, muy emocionada, que porque estaba atendiendo el cuarto de mío, y le, ay Lucy, qué linda ella, y a los del hotel también ahí, que nos hicieron un favor de cuidarnos mucho, a mi compa Michael, que nos trajo del tingo al tango. Y sí, que nos trajo, y a todos bien contentos, bien contentos, bien felices. Este segmentito de entrada, era para decirle gracias a León Guanajuato, muchas gracias, y verdad que este año, vamos a trabajar mucho en, 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 como programa, en ser mejores para merecer, para merecernos su cariño, porque la verdad no hay, ni como, como merecer tanto cariño, que nos mostraron por allá. Dijo protección civil, a mí no me hagan caso, porque yo soy muy echador, porque soy de Michoacán, y ya somos muy echadores, que, que hubo un total como, aproximadamente 12 mil personas, entre las que estaban, y las que llegaban, y se iban. ¿Verdad? La plaza estaba llena, es que ni qué. Hasta el tope, don Chetón. Y obviamente mucha gente llegaba, y se iba, porque tenían que trabajar, llegaban de pasada, y toda la cosa. Supongamos que estén exagerando, protección civil, que lo dudo mucho, supongamos que fueron ocho, tomos eso, como decimos en Michoacán, un gentilismal, ¿verdad? Un gentilismal. Y bueno, después de todo esto, les doy la bienvenida, a todo mundo, y empezamos con el programa. ¡Hola, señores! Pregúntale a Tarot, con el buen José Isaías, le dan la bienvenida, este José, ¿cómo estás, hijo? Hola, Don Chetón, muy buenos días, pues estoy aquí al millón, y mis cartas están listas, para contestar cualquier pregunta. A ver, antes de irnos a la contestadera, y preguntadera, y todo lo que acaba en era, ¿cómo está eso, de que me estaba platicando, José Isaías, que alguien está usurpando, su identidad? Usurpando. ¿Cómo estás? No, no es usurpando, es usurpando. Usurpando su identidad. ¡La usurpadora! ¡Sola! No, no me la sé. A ver, platiquen los datos. Pues sí, Don Chetón, he recibido mensajes y llamadas, que una persona de Miami, ya tenemos sus datos, ya estamos ahí trabajando con el FBI, yo creo que estuvo un poquito más allá, de lo que esperábamos, y está cobrando mil quinientos dólares, por consulta, yo siempre estoy en contra de, está bien, hay que trabajar, hay que, pues, buscar el pan de cada día, pero no hay que usar los nombres de otras personas, yo creo que ahí es cuando ya, está faltándose al respeto, a la gente, y a todo esto, porque, pues, Don Cheto, mil quinientos dólares por una consulta, y hacerse pasar por José Isaías, yo creo que, pues, no, no es justo, pues, que las personas busquen una ayuda, y estas personas, en vez de ayudarlo, pues, no los están jodiendo, ¿verdad? No, José, así no está la, así no la tirada, así no la tirada. Usted en sus redes sociales, ya tiene usted su información real, ¿verdad? Así es, Don Cheto, en mis redes, yo tengo nada más un teléfono, un teléfono, yo no doy mi teléfono personal, como estas personas, yo no doy en mi WhatsApp, porque estas personas están dando WhatsApp, este, están pidiendo que los mil quinientos dólares, bien a, a Colombia, por Western Union, y por ese tipo de cosas, ni siquiera una cuenta, entonces, yo no, yo el único método de pago que utilizo, es PayPal, y de ahí en más nada, Don Cheto, entonces, si les están diciendo que mil quinientos, que deposita, que envía, pues, ese no es José Isaías, yo nunca, este, contesto, primero se hace una cita, esta persona quien contesta, les da su cita, y ya después yo me comunico con ellos, yo jamás contesto, a la primera llamada, Don Cheto, como para consulta, pues, entonces, es un poquito algo serio, como le digo, estas personas que trabajen, no hay problema, para todos sale el sol, pero que no se cuelguen de mi nombre, Don Cheto. Claro. José Isaías, voy a poner en las redes sociales, esa información suya, para que la gente vaya sabiendo, que, cuál es el verdadero ahí, por si, por si quiere algo ahí con usted, pues ya que se haga allí, que usted llegue ahí a un acuerdo con ellos, se comuniquen con usted directamente, este, así es, Don Cheto, muy gracias. Porque, pues no, oiga, qué estafa tan grande, pues esa gente. Así es, y dicen que sale ahí con usted, y también lo mencionan, que es el que sale con Don Cheto, y todas las cosas, entonces, pues no, también hasta usted salió embarrado, Don Cheto, sin querer. No, pues sí, pues vale, no, ni dio lo que era, no, 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 entonces ahorita voy a, en mi historia de Instagram, voy a poner ahí el número verdadero, José Isaías, para que, este, lo, para que sepan cuál es, ok, así es Don Cheto, mil gracias. Ok, ahora sí, vamos a la, a la contestadera de, de, de preguntas y, de preguntas y respuestas, con la, eh, la interpretación del tarot, con el buen José Isaías, este, así que ahorita vamos a regresar, da los números, para que se nos llenen la línea, así que. Claro que sí, con gusto, 1-866-446-665-3, o también, el 818-520-1055, regresamos en unos instantes, con Preguntar el Tarot. Don Cheto, al aire. El buen José Isaías, señores, con esto que son, Pregúntale al Tarot, Pregúntale al Tarot, José Isaías, con nosotros, vamos a estar, este, agarrando llamadas telefónicas, creo, creo que no se ve aquí, pero ahorita, nos van a mandar ya, las líneas telefónicas, a decirnos, cuál es la, la gente que quiera, eh, preguntarle. Ahí dicen los nombres, tú venme diciendo, chica Ferrari, la número, ¿quién está? José. Vamos a empezar con José, ¿cómo está amigo José? José Son. Buenos días Don Cheto. Viejo, ¿cómo anda chaval? ¿Cuál es su pregunta para José Isaías? Sí, buenos días, mi pregunta es, ¿por qué, llevo ya más de 15 años acá en este país, y a la vez sigo soltero, después de que, pues, mi pareja me presionó en El Salvador, y, pues, ella me dijo que jamás, de los amantes, iba, iba a tener otra, otra pareja, pues, yo no soy, no me consiento mala persona, y, pues, la que me presionó fue ella, no fui yo el que falté, y todo el tiempo que llevo de estar acá en este país, pues, igual, sigo solo, cuando hago el intento de conseguir pareja, pues, como que se aleja. Ok, entonces, a ver, deja ver si te entiendo, José, en el, tú eres de El Salvador, ya está, Cachino, ya está, ya está, tú eres de El Salvador, tu esposa te engañó, allá estando y allá, y todavía ella te dijo a ti que nunca ibas a tener pareja, entonces, ahorita, todo el tiempo que ya está en Estados Unidos, nunca, ahora sí, como dice uno vulgarmente, no has agarrado ni la hora, y tú crees que estás embrujado porque ya te echó alguna maldición de que no anduvieras con alguien más. Correcto. Ah, no, si yo soy bueno para interpretar. Ay, Don Chito, me sorprende. No, pues, es que soy simplemente, soy un buen escuchador. Ustedes no oyen, ustedes nomás oyen, no escuchan. Oye, José Isaías, ¿cómo ve aquí el amigo José? Sí, tendrá un hechizo, hay un hechizo. Un hechizo, un hechizo, un hechizo, güey. Sí, mire, Don Chito, este, aquí no es ni salación, ni es maldición, aquí sí es trabajo, yo sí le pido a nuestro amigo José, que busque ayuda, que busque ayuda, que busque alguien de confianza para que nos lo ayude, porque aquí, Don Chito, nos sale que sí le hicieron un trabajo y este trabajo fue un entierro. Ya ve que difícilmente, hay veces, la mayoría de casos, pues, no hay hechizo, no hay brujerías, a lo mejor son falaciones, a lo mejor son maldiciones. En este caso, nuestro amigo, sí necesita ayuda, Don Chito, veo un entierro, veo que por eso él no ha encontrado y no va a encontrar pareja. Hoy nomás. En el lado sentimental, entonces, que busque ayuda, aquí desgraciadamente, no es una limpia que le digamos y que la haga y se le quite, porque aquí sí hay trabajo, tiene que ser una limpia personalizada, una limpia que tiene que acudir a que me lo limpien, porque definitivamente sale el entierro aquí, Don Chito. Sí, 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 tan hechizado, a ver, José, hagamos un pequeño paréntesis, ¿cuál es la diferencia entre salación, maldición y trabajo? Qué buena pregunta. Ok, Don Chito, la salación es cuando nosotros, por ejemplo, estamos salados, que absorbemos energías de los que nos rodean, de nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, que esas energías negativas nos afectan a nosotros o nosotros las absorbemos y como no estamos protegidos con nada, pues nos empieza a ir mal. La maldición, y todos lo sabemos, es cuando una persona nos dice o nos desea algo que nos suceda malo. Acuérdese, Don Chito, que una de las maldiciones más fuertes y son, y todo mundo lo sabe, es la maldición de una madre. Entonces, es cuando una persona te creta o te grita o con su pensamiento te da una, te desea algo malo que te suceda. Esa es una maldición. Hay maldiciones por generaciones, o hay maldiciones actuales. Y el trabajo es cuando nosotros hacemos ya sea un fetiche, fetiche le llamamos un mono, lo podemos hacer con ropa de la persona, lo podemos hacer con virote, que es el más común, o también con cera de campeche, que es muy buena para hacer esos fetiches. Entonces, son tres cosas diferentes, se curan de diferente manera, pero las tres nos dan en la torre. Entonces, aquí es lo que yo le digo a la gente, cuando vayas con un esoterista y que te diga, ah, tú traes un mal, sí, pero explícame qué tipo de mal para saber qué yo tengo y cómo lo vamos a curar. Entonces, aquí nuestro amigo sí trae un trabajo, lo más seguro es que se haya hecho, don Cheto, con parte de una pertenencia de él. También se puede hacer, don Cheto, y es efectivo, cuidado, esas personas que andan con problemas en el matrimonio con los novios o las novias, de que se lleven su cepillo de dientes, don Cheto, o el cepillo del cabello. Eso es buenísimo también para utilizar, para hacer mal, don Cheto. Entonces, aguas con todo eso. ¿El cepillo de dientes? Sí, porque recuerda, Giselle, que nosotros al lavarnos la boca hay una secreción de la saliva y por ahí podemos hacer que la persona no se vaya de con nosotros, lo podemos amarrar, lo podemos detener, entonces aguas. Oiga, usted se llevó mi cepillo de dientes en ahí en León, ¿eh? Sí, Chino, pero no, para hacer brujería, para peinar un caballo de ahí de licenciado. Era, ¿verdad? Digo, cepillote. Era para peinar caballos, hijo. No, tú. Con razón me siento, raro. ¿Para peinar un poni? Ok, vamos con Che Juan, así dice Che Juan. ¿Cómo estamos Che Juan? Line number two, please line number two, give it to me. Buenos días Che Juan. Hola, ¿cómo estamos Che To? Lo amo. mi hija. ¿Cómo estamos Che To? Muy bien, hijo, ¿cuál es tu pregunta? Mira Che To, les tenía una pregunta, este, yo soy casado, ya tenemos seis años casados, soy de Los Ángeles, hemos tratado de tener niños, pero como que estos últimos dos años no tenemos relaciones o cosas así y este, le estaba diciendo que este, su primo de ella, tiene una cosa que practica cosas así como, ¿cómo se dice? Brudería. ¿Blanca? Santería. Magia blanca. O sea, algo así, ah, y este, no sé si a esto tiene que ver por qué no podemos tener niños o por qué ese día. ¿Quién es la que practica la brujería? ¿La cuñada? Ok, ok. A ver, José Isaías, ¿por qué no tendrán hijos? ¿Será, no será Jicamo, hijo? Ay, señor. A lo mejor que se cheque. Jicamo. Jicamo, que no puede tener hijos. Jicamo, ¿qué color es la jicama? Blanca. Pero es de agua. O sea, le sale la leche de agua. No, pues no es leche de agua. Es agua. A ver, José Isaías, ¿is there some jicamation guy here, o es otra cosa? Sí, mire, Don Cheto, yo no veo trabajo. La persona que nos menciona, la familiar o la cuñada, ella practica magia blanca. Ella no practica santería. Son dos cosas totalmente diferentes y opuestas. Entonces, esta persona, la familiar, practica magia blanca, pero no veo que ella sea la culpable de que ellos no puedan tener familia. Desgraciadamente, no me sale la carta de la procreación, del embarazo y de la fertilidad de este año. No veo que vayan a tener bebé este año o embarazarse. Y lo que sí les aconsejo es que se chequen médicamente, Don Cheto. No veo brujería, no veo hechicería para que no puedan tener familia. Definitivamente no. No hay que cargarle santos a personas que no les corresponde. I don't practice santería, I'm going to be the ball. Señor. I had a million dollars para spend it all. ¿Eh? I'm really one another. Don Cheto. ¿Eh? ¿Podemos ir a la siguiente llamada? Sí, pues estoy cantando pues la santería, value me. Pero si vio como nos regañó a José Isabel Díaz. A ver, a ver. No, santería. Te regañó a ti, tú fuiste el que dijiste santería. Oh, magia blanca, magia blanca que tiene tu voz. Estaba perdiendo el tiempo. Vaya que la siguiente llamada andele. Magia blanca. ¿Te acuerdas de esa canción de bien perrona de los del rock de los sesentas? Magia blanca. No, señor. Qué chulada, me. ¿No? No. Amaneció con ganas de cantar, oye. La verdad, sí. Me quedé malo como andaba bien malo ayer que no me puedo mover. Entonces, vamos con este, este, oye, hoy, hoy puro hombre. Andan con los dos. Nuestra, trae mucha recurso con el varón hoy. Sofía, de Sacramento. Vamos con, que traen que, que, que le dijeron que no va a tener hijos si quiere saber esta embrujada. Ahora. Todos quieren tener hijos, oye. Yo nomás. Yo les doy el mío, ahí está, ahí está encarnación, ya insilo. Pero, señor. Lo rifo. Yo lo primero que digo, ya fueron al doctor a revisarse. No, a lo mejor ya fueron. Pásame a Sofía. 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 Soy Roti. ¿Eres Roti? Ok. ¿Cómo estás, Roti? ¿Cuál es tu pregunta para José Isaías? O es que un pariente hace tiempo me dijo que, que desde que, desde que tuviera una nueva relación no iban a salir las cosas, entonces, pues, están complicando las cosas sentimentales y personales, y personales, porque, pues, tengo dolores en todos lados y los doctores no encuentran, no encuentran qué es lo que se siente. A ver, entonces, usted, un esnovio le dijo, nunca serás feliz, o qué le dijo exactamente. ¿Un pariente? ¿Un pariente? ¿Qué era el grado de parentesco que tenían? ¿Cuñado, hermano, tío, prima, qué fue? Una prima. Una prima, no fue prima, se oyó la chapuza allí. Una prima. Ahora, ¿usted cree que por eso no pueda tener usted hijos? Tengo una de 12 años, pero ya no, desde entonces ya no, eso hace, eso hace 7 años. 12 años. Pues sí. Ahora, ¿tiene pareja ahorita actualmente alguien que, ¿verdad? Que le pegue en la frente. Sí, estoy con alguien de 9 años. Y nada, ya fueron al doctor a checar si usted tiene algún problema o él, o él a lo mejor jícame. Todo está bien. Todo está bien. José Isaías, why no kids. Sí, mira, bueno, una, aquí vemos el ejemplo de lo que hablábamos en otras llamadas, vemos maldición, y recuerda que las maldiciones familiares son las que más llegan. Aquí yo veo también, sale la carta de la desprotección. ¿Qué significa esto? O aquí nuestra amiga Rosy no trae nada para protegerse, o si trae algo, tiene mucho tiempo que no lo limpia. Una de las dos cosas, porque me sale la carta de la desprotección. Ahora, yo sí le veo un niño más, o sea, otro, 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 otra familia, un niño, una niña, todavía no nos sale el sexo, pero nos sale, que la veo siendo mamá nuevamente. Entonces, para que se quite eso de la idea de que por la maldición de la cuñada o de la hermana o de la prima o de la familiar le haya afectado al no tener hijos. No, son total dos cosas diferentes. Sí le están llegando las maldiciones, los malos deseos para que no, para que no esté, no sea feliz, pero yo sí la veo, don Chetón, le sale la carta número 63, que significa preñez, que significa embarazo y que significa procreación. Entonces, hay que seguir haciendo la tarea, pero sí le veo un, un, este, una, un niño más, don Chetón. José Isaías, ahorita vamos a regresar con usted, con más llamadas telefónicas para preguntarle al tarot con el buen José Isaías. ¡Corte y comercial, chicas! ¡Várense! 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 Don Cheto Regresamos con más de Preguntale al Tarot con José Isaías, número en cabines del 818-520-1055. Continuamos con más llamadas. Don Chetos, coja una y que vea la cual usted quiere saber el significado. Es orden, señorita. Es que yo no tengo el screen ahí, señor. Vamos con Juan León de Lingo, que le están ofreciendo su trabajo, que su trabajo le está yendo bien, pero que le ofrece más dinero y no sabe si ir, sí. Pues si te dan más dinero, yo me iría a donde me dan más dinero. Si te están dando más dinero, pues vete, hello. Vamos a preguntarle. Hay que preguntarle a las cargas. si hay más, hay superación y más billetes. No siempre conviene. Bueno, vamos a preguntarle por qué. ¿Cómo no va a convenir? No, si no, porque te den más dinero, te crees que te conviene a ti. Saludos a la Marlene. ¡Cállate! ¿Eres? ¿Eres? Ya, por eso la vamos a salir y ya te den. ¿Cómo estamos, Juan? Bien, bien, gracias. A ver, ¿cómo está ahí la cosa del trabajo, hijo? Oh, no, todo está bien, no más que pues, es más feo y todo, sí, pero, pues eso implica que la familia, ¿me entienden? A ver, ¿cómo? Mira, la vida está así, viejón, no se puede, y esto es para las mujeres y para los hombres, no se puede chiflar y comer pinoli. Si tú quieres un vato que gane bien, va a estar fuera de casa, se acabó. Se tenía que decir y te dijo, ¿qué eres uno que gane bien y que no esté? ¿O uno que gane mal y que ahí te? ¿Qué quieres? Uno que no esté, la neta. Porque las dos cosas no se pueden. Uno que no esté, la neta. Las dos cosas no se pueden, señoritas. Somé cayurman, no puente ni las dos. Ok, José Isaías, ¿qué le dice el tarot? ¿Qué guía le puede dar el tarot a mi compa? Bueno, don Cheto, guía que le puedo dar es lo que sale aquí en las cartas es no conviene ahorita moverse donde está. Yo veo que hay seguridad, ahí está trabajando bien, hay estabilidad, esa es la palabra que sale aquí en las cartas. Dice que si se mueve, bueno, sí va a tener algunos beneficios, pero vienen por ahí problemas de pareja o de familia. Yo no sé, no me sale aquí lo que viene siendo exactamente con quién. Yo le aconsejaría que se la pensara dos veces. Este nada más es una orientación, pero yo no me movería ahorita. Dice que a partir del tercer mes ya salen cartas positivas. Si él puede aplazar este cambio unos tres meses, don Cheto, o volver a buscar en tres meses, salen cartas favorables. Pero ahorita no, porque como dice ahorita don Cheto, está medio difícil la situación en casa y se va a complicar todavía más. Así es que aquí que la piense nuestro amigo Juan, de moverse o de cambiarse, porque realmente veo que hay estabilidad donde está ahorita. No, pues para qué. Mira, sopece usted, viejón, sopece, los pros y los contras. A lo mejor, si me voy a ganar, es que acá gano 20 y la hora, y ahora me voy a ganar 25. Por cinco bolas, ¿vas a manejar más tiempo? Sí. ¿Vas a durar más trabajando allá? ¿Está más lejos? ¿Cómo está? Todo eso. Muy buen punto ese, Si a veces por cinco bolas. No te hacen más rico ni más pobre. Si ganas 21 y te dan 25, no va a haber la gran diferencia. Claro. Que tú digas, wow, sí, pero antes trabajaba aquí mismo en mi ciudad por 20 y ahora me dan 25, pero tengo que ir de Los Ángeles a Pandil. Ya. ¿Vale la pena? No sé. Exactamente. Vamos con Carla, que tiene una vía con su pareja, pero que últimamente todo ha ido de mal en peor. Y quiere preguntarle a José Isaías si el tarot dice que sí gano, que va bye. Sí, buenos días. Buenos días, Carla. A ver, tienes una vía con esta pareja, ¿verdad? Sí, sí, así es. Y cómo le, cómo, del uno al diez, cómo están ahorita? Diez, muy bien, cero como perros y gatos. Pues la verdad, muy mal, 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 mal. Cuéntanos de qué forma que está pasando, diría mi bebé. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos una relación ya desde hace nueve años, ¿verdad? Él es un hombre que se separó de su esposa y después pues inició una relación conmigo. Nunca ha querido estar conmigo, o sea, la manera de vivir conmigo, de hacer una relación. Yo soy una madre soltera, tengo a mis tres hijos y todo este tiempo pues no ha sido una buena relación y de un de repente y de un de repente me dice que ya no quiere estar conmigo, que ya no quiere estar conmigo, que ya, o sea, no me quiere ni siquiera contestar el teléfono ni los mensajes, así, o sea, fue de un de repente y la verdad yo ahorita me está afectando mucho y pues sí, o sea, no, no estoy nada bien. Es que nomás eres un callito. A ver, no seas animal, chino, está diciendo que ella tenía una relación estable con él de tiempo. Ah, el vato nomás la quería de callito y ahora pues dijo, no, ya. ¿Tú crees que ya a lo mejor se haya encontrado alguien y no quiere ser honesto contigo? Bueno, él me dijo que no, que no está con alguien, lo que pasa es que está ahorita pasando una situación económica muy mal, él está deshabilitado y la verdad pues económicamente no está nada bien y yo lo veo así como un desesperado, como frustrado, no sé, pero yo siempre lo poco que yo tengo yo siempre le he ayudado, o sea, le ayudo, le apoyo y no entiendo por qué, o sea, de repente, ¿sabes qué? No quiero nada ya. Tú no viviste con él nunca, ¿verdad? No. No, nunca, nunca, nunca. ¿Por qué tú crees que él no se animó a juntarse contigo ya de bien a bien? Ah, pues yo, yo siento que porque pues en primera no quiere responsabilidades, ¿verdad? Porque yo todavía tengo pues dos hijos chicos y pues bueno, mi otro hijo ya está grande y segunda yo siento porque por los hijos, los hijos nunca han aceptado esa relación, nunca, nunca, nunca. la esposa de él no se ha juntado con alguien y le ha pedido, siempre le ha pedido estar con él. No lo ha superado entonces. Exactamente, entonces, yo no sé si sea eso exactamente, no sé por qué, él a mí me ha dicho, yo no la quiero, si yo hubiese querido estar con ella, yo te dejo punto y me voy con ella y ya, pero yo no la quiero. José Isaias, ay, qué dice en las cartas del caro. Sí, don Cheto, mire, este hombre no quiere ni a nuestra amiga que esté en la línea, ni tampoco, a Carla, ni tampoco quiere a su ex, así de fácil. Aquí yo veo que esto va a terminar, la relación de ella va a terminar, lo único que le ha ocasionado ahorita a nuestra amiga son tristezas, son penas y por ahí una que otra lágrima porque no sale la carta del cinco de espadas que nos está hablando de lágrimas y de tristeza. Lo único que sale la carta número 78 de loco que está en un momento de desesperación, Carla, en un momento de locura porque está bien si piense todo el día a dónde va a llegar, a dónde van a ir. Lo único que le digo aquí a Carla que yo le veo fin a esto, yo veo que ella tiene que empezarse a preparar mentalmente de una, de que va a terminar porque viene un alejamiento, un distanciamiento cada día más y lo único que le voy a decir yo a ella que aquí ella le va a hacer más falta a él que él a ella. Lo que pasa de que aquí yo veo más a Carla que es costumbre, entonces tiene que empezarse a cerrar su corazón y pensar con la cabeza porque dicen aquí las cartas que siempre que Carla le ha hecho caso a su corazón le ha causado tristezas y lágrimas. Entonces ahora tiene que pensar con la cabeza no con el corazón y desgraciadamente veo terminación de esta relación. No veo que esto vaya a continuar, no veo que vayan a estar felices. ¿Por qué? porque él no sabe ni qué es lo que quiere, don Cheto. Así seamos los hombres. Y sí. Oiga, José Isaías, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, don Cheto, que tenga una excelente semana, que Dios me los bendiga y nos escuchamos la próxima semana. En redes sociales, José, ya puse ahí en mi Instagram toda la información correcta de usted para que la cheque ahí. Ok, gracias, don Cheto. Bueno, José Isaías es soterista en Instagram, Facebook y YouTube y ya saben, ahí encuentran toda la información que gusten. Yo soy el único que contesto los mensajes personales, así es que Dios me los bendiga. Un abrazo. Igualmente, bebé. Un abrazo, José Isaías, y ahí cheque mi Instagram para que vea la información real de José Isaías porque le andan haciendo de chib los tamales. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. Una hora más de Don Cheto al aire y comenzamos con Notiche. Don Cheto no está solo, diría Gonzalo. Damas y caballeros, bienvenidos a Notiche. Tenemos los que le dan la vuelta al mundo, señores. las noticias que le dan la vuelta al mundo hoy en Notiche. No estoy solo, estoy con el mejor equipo. ¿Cuál, Debbie? Ay, qué bonito. Es el bravo. Gracias, señor. José Ramón Ruiz, mejor conocido como Elvin David, mejor conocido como el chino. Es como dicen, Junior. Pues yo estoy escuchando. Benito Fidencio Zaid García Solís de los dulces nombres. Señor, yo no soy Benito Fidencio ni soy María José de los dulces nombres, no. Entonces, Zaid García Solís para servirle a Dios y a usted cuando quiera. Zaid, por tener una película. Zaid. ¿Y yo? El viejo del sombrerón. Usted se me figura así como un actor de Hollywood. Sí, claro. Como de la época de oro, no sé, algo por el estilo. Pues a Juegos de Juegos y Bogart. Yo lo veo como el señor que estaba arriba ahí en el set donde, con permiso, con permiso, déjeme pasar. A ver, ¿qué dicen hay? Bienvenido a Notiche, Irene, no me agradezcan porque hoy traíamos una hostia muy fuerte, hombre. ¡Oye, Notiche! ¡Ay, ay, ay, qué tristeza, en Uruapa, Michoacán, entran a las maquinitas y matan a nueve, cuatro menores de edad, también. No me digas, señor. No validen feo. Ya es oficial, Don Cheto, China construyó en 10 días el hospital para tratar el coronavirus. Les tengo todos los detalles. Además, no están bravos, diciendo por favor. Hablando de coronavirus, señores, Japón pone en cuarentena a un crucero. Fíjate nomás, no se pueden bajar del barco en cuarenta días. ¡Oh! ¿Está en? ¡Oh! Tiroteo en Universidad de Texas, dos muertos, un herido. Le traigo los detalles. Así están las cosas entonces, señores. En los deportes, señora Gapito Padilla, What do you have for us today? Compañero Paraguay, la Asociación de Fútbol de Paraguay da un paso adelante y revela los audios entre árbitro y bar para aclarar muchas cosas también. Marco Fabián, en Fútbol de la Mora, no, no se va a Chivas, se va a rehabilitar, jugará en Qatar, no hay chévere, ni vino, allá de aquel lado y juego pendiente de la fecha uno, el día de hoy, todo eso en los deportes, compañeros. Y en los espectáculos ¿qué tenemos? A Shakira le benefició más el Super Bowl que a J-Lo. Qué impresionante y medio tiempos ahí, Ahorita vamos a hablar de eso. A ti te gustó. Sí, me gustó. Y criticaste a Shakira y todos amaron a Shakira. Se comió a Shakira. Te tragaste a Shakira. Sí, señor. ¿Por qué? Al rato le digo, señor. Pero además, lo mismo que le inyectaron en las pompas a la Guzmán, se lo inyectaron en la cara a su madre, Silvia Pinal. Tiene polímeros, puede perder la vida. No. Se baja de su nube. Luis Miguel fue captado en el metro. Le tengo la información. En el metro. ¿Quién? Luis Miguel. En el metro. Sí, señor. Y no es otro, no le voy a decir. Se dice que no era una línea de a metro. No, señor. No. ¿Señor? No. All right. Empecemos con la noticia, señores. Buenos días, bienvenidos. Un agronazo, güey, ayer en Los Ángeles. Frillazo y agronazo. No salí para afuera y cuando salí poquito, el aire ya me llevaba. No más que me alcanzó a agarrar carmela y una pata y me dijo, ¿Dónde iba chiquito? Si ya tenías cuatro días que no vinías y me bajó para abajo, pero ya me llevaba el aire a mí. Señor, con ese peso que le va a llevar el aire frágil, yo la enreda, soy muy frágil. Vamos a empezar con la noticia. Iren. Iren. Bien feo, vale. Ay, me da bien, Arthur. ¿Qué pasa, señor? Es que te ríe. Señor, iniciar un noticiero serio por Iren. Qué feo, vale. O sea, Lleto, por favor. Ya veo yo a Jorge Ramos empezando su noticiero internacional. Iren Vález, qué feo, vale. Mira pues, en vez, a lo mejor ocupan un noticiero así como uno. Ay, qué feo. Iren. Ajá. Bien triste. Allá en Uruapan, ¿qué pasó allá? Llegó un grupo armado como esos de las tres de la tarde a un comercio pues ahí de maquinitas en Uruapan. ¿Y qué? ¿Y qué entran? O pues traigo todos pues. ¿Quieren que me van? para la casa y ustedes sacan el trabajo solos. No, sí, gamin. Bueno, y que llegan y que empiezan a rafaguear. Perdieron la vida nueve, entre ellas cuatro menores de edad entre 12 y 17 años. De acuerdo con un comunicado difundido por la Fiscalía General de Michoacán en el hogar era un negocio de maquinitas tragamonedas. Quizá por eso las víctimas por eso había entre las víctimas menores de edad. Pues según esto los vatos que se bajaron allí preguntaron por otras personas y luego abrieron fuego en el sitio perdieron la vida ocho personas seis de ellas identificadas como Christopher Sergio Luis Ángel José Alexis Oscar Enrique Miguel Ángel 18, 39, 12, 14, 17, 13 años de edad respectivamente entonces se habla pues de ocho que luego ya subió a nueve en este lugar de maquinitas en Uruapan Michoacán hubo un video que circuló en las redes sociales no lo quieren ver no lo quieren ver ni lo vean por favor que es gente llorando y la sangre allí según las autoridades de Uruapan tres personas resultaron heridas contra la edad a un hospital una de ellas perdió la vida ahí fue el noveno pues que perdió la vida mientras recibía atención médica durante la diligencia pues las diligencias periciales realizadas en el lugar se localizaron 65 elementos balísticos de calibre 9 milímetros o sea balas pues allí 65 y así dijeron este comunicado de acuerdo con algunos medios de comunicación esto puede estar relacionado con la disputa del narco de estos carteles según testimonios recabados por los por los ministeriales apuntan a que uno de estos grupos delictivos fue a buscar a alguien allí y empezaron a matar hacia diestra y siniestra a disparar fíjate nomás no se sabe si fue directamente con el dueño del negocio o por alguien que iba regularmente a este lugar porque en realidad era un lugar de maquinitas si se me hace muy raro que cosas a mi no sería por algo de piso no chito probablemente se rehusan y dice nada bueno no vas a querer pagar pues ahí te va así estuvo en Uruapa nueve muertos cuatro de ellos menores de edad adelante chino o Giselle que tristeza que pase eso en nuestra tierra tú de qué vas a hablar de que ya se construyó el hospital para los que entonces vamos con el chino porque él tiene más balacera va señor les cuento que hubo un tiroteo en una universidad en Texas la universidad era un campus de la universidad de Texas se llama A&M en Commerce donde dejó un saldo de dos muertos y un herido que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica el día de ayer se emitió un comunicado donde se informa que apenas se está investigando hay espacio adicional de refugio disponible en el club esto es una es un lugar donde los estudiantes ahora sí que dormitorios de tres pisos donde es mixto pueden estar hombres y mujeres y hasta el momento no se ha dado información de las identidades de las víctimas mortales sin embargo las autoridades siguen investigando y piden a los estudiantes que si saben alguna información se comuniquen con ellos porque no tienen ni idea de qué pasó solamente que son dos muertos y un herido que está ahorita en atención vamos a hablar del coronavirus señores a regresar Giselle nos habla del hospital en 10 días lo construyeron y yo les digo del crucero que está en cuarentena en coronavirizado Don Cheto al aire oiga pues estamos de regreso en China se pusieron bien bien bravotis y en 10 días oiga levantaron un hospital así de la nada adelante Giselle nos vamos hasta allá hasta Tangay no 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 en otra ocasión si usted me gusta pasear y todo eso no 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 es aquí como dicen este pero sanito Don Cheto las autoridades de China pues prometieron y cumplieron y mostraron que ya está oficialmente disponible el hospital de mil camas que construyeron en apenas 10 días en la ciudad de Wuhan para tratar a los pacientes pues obviamente de lo que estamos hablando que presenten los síntomas asociados con la enfermedad del coronavirus los trabajos de obra comenzaron el 23 de enero y oficialmente pues ya terminaron para acelerar esta construcción dicen que se instalaron edificios ya prefabricados que iban a usarse en la creación de un complejo turístico que iban a tener ahí para trabajadores locales y dicen que este timelapse resume la construcción récord Don Cheto porque pues la verdad en 10 días nadie esperó que se iba a terminar ahora que tiene este espacio pues tiene una capacidad de mil camas ante este creciente pues número de pacientes en esa ciudad de 11 millones de habitantes señor imagínese y todo pues se encuentra en cuarentena Wuhan efectivamente y dicen pues que ya se elevó a 304 los muertos y a 14.380 los afectados en Japón digo en China le voy a hablar a ver cómo está todo allá en medida si la clases de inglés neta si 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 se juega hace poco para hablar con a ver cómo se está viviendo ahí al coronavirus verdad si le voy a hablar claro oyes puse a ti que había un crucero con 3.500 personas a bordo lo anclaron allí en Yokohama allí en Tokio Japón y que no saben qué 40 días viejones porque aquí hay un vato con coronavirus y y se me y que no no se mueve yo ando en crucero una vez tuvimos una promoción en un crucero y yo fui a hacer como unos comerciales para crucero si es bonito en un crucero el mar y toda la cosa si te gusta el mar y los barcos vas a pasarte la de perlas si eres medio asustón como Zambari verdad vas a andar allí como ay se mueve mucho y hay ando bien mareado el mar me da ansiedad y que bueno entonces allí hay en cada lugar para que te estés en cada 3 pasos o cada 5 pasos hay una cosa para las manos porque con uno que se ponga enfermo todos de diarrea de lo que sea con uno que ande mal ya valió neta si te ponen mal te agarran te meten en un en un camarote especial para que no hasta que se te curis porque si no a todo el mundo allí los curseas si puedes curseas pues vale si estás curseando los curseas pues que quieres que diga pues si nomas diga que los infectas o sea señor si señor este es un noticiero serio por favor si pues vale como decir hay los curseas los curseas no curseas de curso puedes seguir no señor no o sea están en cuarentena hay que informar a la gente como se debe si es ahí pero si tú vas en un crucero y te da curso te ponen a ti en cuarentena diarrea pero no es curso diarrea si es un curso pero que porque curso pues hace a mi mamá que estamos cosiendo pero esa no es la palabra correcta señor no porque lo decía su mamá se indica que sea realmente las palabras que se deben utilizar y mucho menos en el radio oh my god señor para que a todos los demás no les dé chorrillo digan si si da trachorro no puedes porque enchorrillas a todos enchorrillas a everybody allí en un crucero así se disipa el virus vale voy a vomitar ¿por qué? nomás de pensar en eso no piensen pues ahora ahí lo van a tener allí ¿lo van a tener varado? pues varado varado porque 3.500 pasajeros ahí van a estar mira en cuarentena qué horror imagínese ahí eso sí te da como este como close spaces when you get scared en close spaces ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? cuando te dan miedo los espacios cerrar claustrofobia claustrofobia a mí me daría claustrofobia estar ahí en un lugar en cuarentena en un marco imagínese señor la gente va a perder su trabajo o sea pidió todavía vacaciones imagínese dos semanas y luego además de las dos semanas de vacaciones 40 días sin regresar a trabajar mira y luego allí allí hay casi todos los de la tripulación son en la india ¿cómo? sí en los cruceros casi todos es como un trabajo muy común en la india como irte al crucero a trabajar ¿a poco sí? ¿por qué será o qué? pues quién sabe y ahí son ellos porque se avientan muchos días allá en el tamar los camarotes de la tripulación están abajo 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 y los de la gente que reta pues arriba y está perrón porque hay bufé a todas horas te están haciendo allí comer DJ alberca tobogán y todo el jale no yo no podría pero si lugarcito de gordo hay muchas gracias para distraerte pero pues ya ves pero hay que pagar un precio mire pobrecitos ahora 40 días ay no cuando ya se vuelve se va a volver esto como epidemia todavía todavía no lo posible usted sabe vale pero pues llegando de León nos tocó con un avión de chinos oiga si yo cualquier día me encorono no no pero usted ayer se puso malo ahí pues no vine y me sentía como con una corona en la cabeza así como ay no vaya a ser eso que tiene que ver yo la corona coronavirus yo nada más una cosa voy a decir que si tengo coronavirus ay no hagas 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 ay 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 don cheto don cheto el aire y ustedes como don cheto que le tiene miedo al internet así vienen los resultados deportivos con tito padilla estamos de regreso y vamos a hablar de deportes con mi gran amigo que digo amigo mi hermano no hombre una persona querida por todo el mundo amado por todos Tito Padilla Tito no es tan hipócrita buenas noches donde quiera que presentación mi querido hermano carnal del chino no se preocupen todos en cabina no se pongan tapabocas lo de don cheto no es coronavirus lo de don cheto es avena virus o chaumin virus o ranchiquen virus pero no es coronavirus no se preocupen no no podemos Agapo con que empezamos today de sports el día de hoy compañero bueno pues comenzamos con el partido pendiente que águilas de la américa no jugó en la primera fecha el día de hoy jugará con puebla seis y media de la tarde tiempo de los ángeles se lo repite a usted don cheto seis y media de la tarde tiempo de long beach a esta hora arrancará el partido entre puebla y las águilas de la américa allá en tierras del camote así está también compañero bueno pues cambia cambia y paraguay da un paso para mi punto de vista un paso grandísimo un paso que le quitará todo toda especulación revelan los audios o sea publican audios de cuando están hablando los señores del bar con los árbitros o sea para que no haya especulaciones de que no que se pusieron de acuerdo que le pagaron un dinero para ahí pues no señores paraguay mi respeto da un paso al frente escuchemos don cheto como se llega a un fuera de lugar esto que vamos a escuchar deje de dar una preparación cheto padilla este nomás es como una forma de lo que no oye o escuchamos no oímos nosotros cuando hay una falta o un fuera de lugar o un gol o anulado o un penal esto es más o menos lo que se escucha entre el árbitro y la gente del cuartito del bar el vídeo se ve donde regresa en cámara regresan y hay una línea muy cuidosa en la pantalla del bar uno más atrás perfecto ahí está el talón ahí estamos perfecto ahí estamos bien con el pie perfecto ahí está ahora el delantero el pie este es el horizontal este pie hay líneas horizontales y verticales que ellos van poniendo para saber dónde están parados cada uno y el momento de que la bola de que el pie toque el balón fíjate por favor fíjate por favor la posición esto es para que nosotros nos demos un quemón mira el bar tiene muchas muchos retratores yo puedo ser uno de ellos porque el bar si ha venido a matar ciertas cosas del juego claro pero una de dos o mata ciertas cosas del juego la emoción del gol y esa espontaneidad que debe de tener el fútbol o te matas tú o matas tú al árbitro y te matas con la porra porque era penal o no era penal entonces unas por otras como en todo en la vida Tito Padilla muy buen punto compañero con este tipo de audios y de videos bueno pues también entendemos todo lo que se lleva como se lo dice en el cuartito con el árbitro o sea tanto como los que le están diciendo mira está un dedo tiene la rodilla delante marca afuera el lugar porque estamos todos de acuerdo así es de que bueno pero también pues se mata la emoción se mata el error humano como como el no era penal del 2014 etc así de que bueno pues ya acostumbrándonos a la tecnología compañero ahí está el futuro de la tecnología ahí está el futuro del fútbol pues vale mi modo estar viendo la jugada y pero a ustedes les gusta la idea por ejemplo usted que es más osco yo como todo en la vida estoy gris vale con mis codos si le va a convenir a tu equipo vas a estar a favor no chino 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 pregunta porque don Chato si es gris la neta te estuvo acá a ti te gusta el bar o no la neta a mi no me late no crees que vaya a portar ahí así te gusta la vara digo el bar no me encanta el bar una vez a la semana ahí está el compañero mejor que a mi es el tema no ves que una vez a la semana mejor el baronón con el que mide el baronón a ver bueno lo pone mira chiquita para que Fabián Sanfay de la Mora se va a recuperación a Dubai se va a jugar a Dubai Tito a Qatar a Qatar el equipo de que dirige Xavi Hernández exactamente ya el día de hoy hoy martes llega al país tendrá que pasar pruebas médicas y físicas firmará así de que ayer está compañero acordémonos que en aquellos bares bueno pues está muy muy restringido del vino o de la cerveza así de que en pocas palabras como quien se va a meterse a doblear el señor este marco Fabián y aparte va a jugar que le parece pero marco que lo llevó para allá su representante si el representante o sea no 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 tuvo ninguna no llevo un avión chino el equipo no es malo el equipo es uno de los mejores equipos ahorita está tasado en 30.8 millones de dólares tiene jugadores de Sudán Portugal Camboya Corea Tanzania Argelia Qatar España y ahora si entra bueno pues un mexicano o sea las Naciones Unidas compañero en el equipo de Xavi Hernández hoy estoy todavía que pasando vamos a pasar al boxeo donde habló John Ty Wilder el Wilder pues el boxeador este campeón donde dijo que Andy Ruiz lo decepcionó tenía fe en él y me decepcionó dijo eso dijo el campeón diciendo este que feo peleó como llegó tan más gordo como no se como no se cuidó como se preparó es que si sabemos Cheto la verdad el boxeo es un deporte de mucha disciplina y para mi gusto yo también sentí lo mismo cuando lo vi igualmente y no nada más eso compañero pues su mismo padre lo expuso las fiestas no entrenaba entrenaba cuando quería o sea su mismo padre le expone y la verdad también a mí me decepcionó porque yo tenía la ilusión de que llegara cuando menos y se diera un combate mucho mejor de lo que nos dio como el primero ir por él no bajar las manos tirar golpes pero la verdad pues llega más pesado llega con menos ritmo al cuadrilátero y pues la verdad falta de respeto para toda la afición así está vamos a ver si Andy Ruiz puede lograr logra otra vez volver al gusto de todo este muchacho que no lo conocíamos y de repente era el máximo ídolo y luego de repente ya como que todo el mundo empezamos a criticarlo allí es que no puedes hacer eso cuando eres el estelar por eso tengan mucho cuidado los que andan deseando la fama bravo compañero bravo cuidado con lo que andan deseando la fama y el reconocimiento muchachos porque es un camino muy oscuro muy oscuro es como ir en un túnel en un túnel en un tren que de repente se ve muy clarito y de repente y mucha oscuridad y quien sabía a que hora se acabe el túnel para que vuelvas a ver otra vez tantita luz yo no sé Tito Tito Padilla 7 4 todo justo en espacios o Tito Padilla Deportes en Facebook Instagram también en Twitter bastante información deportiva compártanle y pues les encargo que le den like a las páginas yo me voy me borro me subo me desaparezo quien digo deportes Tito Padilla ¿Qué está pasando? A Shakira le benefició más el Super Bowl que a Jailo lo mismo que le inyectaron en las pompas a la Guzmán se lo inyectaron en la cara a su madre Silvia Pinal se baja de su nube Luis Miguel fue captado en el metro le tengo los detalles al regresar Don Cheto al aire Siéntese señora porque ya llegó Zahid con los chismes del espectáculo Don Cheto al aire ¿Qué está pasando Zahid? ¿Qué está pasando? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este martes de despeinar al peluquín déjemele despeino Don Cheto oiga ayer no tuve oportunidad de comentar usted lo del medio tiempo del Super Bowl pero pero lo vi de ayer lo vi de ayer yo me puse muy malo pero descansé mucho porque no me podía mover le dio agarrotillo ¿qué? me dio como una agarrotadera huella y no me podía levantar me dolía el cuerpo como si me hubieran agarrado madrazos 20 cholos digo 20 porque 19 y yo todos los madreo pero ya 20 ya no ah bueno y entonces vi el medio tiempo a mi me parece una maravilla no el mejor de la historia sigue siendo el de Michael Jackson teniendo en cuenta los que será 20 y tantos años casi 30 años de diferencia entre la tecnología claro pero tú agarras un Michael Jackson con la tecnología de hoy cállate viejón ahora a mi me cuachalangó mucho yo no he visto el de Michael Jackson o sea usted sabe que el más visto de la historia es el de Katy Perry pero lo vieron no por genial lo vieron porque era una risa los 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 tiburoncitos que sacaron allí que parecía Bailable y de Kindy no pero mucha gente le gustó de hecho está considerado como uno de los 10 mejores señor igual que el de Lady Gaga igual que el de Madonna igual que el de Prince igual también que el de Black Eyed Peas igual que el de Beyoncé Michael Jackson por supuesto yo sí creo y lo comenté ayer que este medio tiempo de latinos sí sí entra entre los 10 mejores me parece que sí se alcanzó a colar yo creo que para mí sí supera quizá el de Bruno Mars que estaba considerado también como entre los 10 mejores si se logra colar ahí sí lo logra hacer hicieron un gran trabajo las dos yo solo creo que para un show de medio tiempo y le repito lo que dije ayer para mí Shakir estuvo muy bien JLo estuvo espectacular me parece que visualmente en un medio tiempo de Super Bowl donde tienes que echar toda la carne al asador donde se trata justamente de show de tecnología de bailarines es un show visual no es un concierto es un show visual pero a mí se me hizo que bailó visualmente si se lo lleva no estaban al nivel a mí me parece que mientras Shakira solamente hizo dos cambios de vestuario como lo dije ayer Jennifer López parpadeaba si ya traía otra ropa sí me parece que mientras Shakira sus bailarines siempre tuvieron el mismo vestuario y tenía no sé diga usted 40 bailarines Jennifer López traía 200 bailarines en escena había diferencia mientras Shakira sí se vistió de Swarovski pero parecía que habían sido confeccionados por Mitzi la otra estaba vestida de Versace junto con sus 200 bailarines había muchas diferencias se notaba diferencia en presupuesto cuando les dan el mismo presupuesto a las dos pero ahí te va viejón si tú obviamente es una cosa visual 100% porque obviamente es playback creo que Bad Bunny y el otro no es un playback no Shakira cantó en vivo no pero Shakira hizo más playback que J-Lo no cuando ay no para moverte así Shakira hizo más playback que J-Lo bueno yo no creo porque Shakira yo para mí Jennifer no canta nada pero ahí te va este visualmente Jennifer López está más más brava lejos pero pero musicalmente Shakira Shakira of course tuvo una conexión más como más de ah este Shakira es que es que para mí Don Chito J-Lo es más espectáculo bailarinas glamour esto Shakira yo siento que es más música eso que están comentando los dos se refleja en la cruda del Super Bowl en qué fue lo que ocasionó después y se lo voy a desglosar en este momento mientras en Google una de las cosas más buscadas es Jennifer López en Las Vegas porque la gente quería verla en su residencia porque se les antojó ver un show de Jennifer López las canciones más compradas en redes sociales o me refiero en plataformas digitales en general en iTunes Spotify y otras plataformas la canción más vendida en el mundo la número uno a nivel mundial es Whenever Wherever de 2001 ahí está ya ves volvió otra vez a respuntar la canción número cuatro de las cien más vendidas Hips Don't Lie de 2006 otra vez la canción número seis más comprada es Guaca Guaca de 2010 también de Shakira es que te das cuenta todos los hechos que tenías Shakira claro a mí me cuando sale tocando la guitarra la canción número trece Don Cheto She Wolf de 2009 cuatro canciones de Shakira en el top 20 mientras en el número 16 por primera vez aparece Jennifer López con On The Floor de 2011 o sea que mientras Shakira tiene cuatro canciones en el top 20 actuales Jennifer López solamente tiene una en el número 16 bueno pero hubo dos postales muy hermosas Shakira tocando la lira y Jennifer López abriendo las manos ahí en el en el palo con voladores papantla ya ahora ahí también tiene que ver mucho la diferencia entre ser mujer y ser hombre ¿por qué señor? ¿por qué lo dicen? mientras ellas andan en versachizadas o como se diga y traen bailarines y se cambian salen los aquellos dos con una sudadera a cantar allí los clásicos típicos hombres se da las esposas hasta el molcajete colgado y uno con una gorra chueca toda miada y ya andan uno ya en los parís ¿verdad? dicen los que saben don Cheto yo no sé qué usted opina pero dicen que mediáticamente tuvo mucho más impacto la aparición de M la hija de Mark Anthony en esas que fueron unas jaulas que representaban que representaban justamente el momento que estamos viviendo los latinos donde los niños son separados de sus familias y están metidos justamente en jaulas causó más impacto eso que la aparición de J Balvin y de Bad Bunny Bad Bunny muy bien el vato muy bien no me gustó la banda que trae en la cabeza ¿por qué? como que no se miraba que era él ah o sea no podía diferenciar quién era J Balvin muy bien el camarada J Balvin prendió la gente ya va a comprar sus tenis no fíjate que los tenis de J Balvin tienen muy buen lejos pero de cerca están feos de lejos se ven perros de cerca no no los voy a comprar neta que no no los voy a comprar por otro lado está reclamando PETA que es la organización mundial que defiende ahora sí que los animales o que protege los animales dice que esa bandera que parece de peluche que por un lado era la bandera de Puerto Rico y por otro lado de Estados Unidos fue hecha con pulmas de avestruz se mataron más de doscientas aves para que Jennifer López la sacara en el Super Bowl lo que PETA está diciendo es que esto fue lo que hizo Jennifer López por lo que la tiene en estos momentos en el ojo del huracán amigos de PETA miren me aventé como dos iguacamayas allá que son como tres puercos de puro chicharrón soy culpable ay señor ay nomás se anda ventilando eso eso que tiene que ver está lota va a andar detrás de usted oiga en la portada de la revista TV Notas el día de hoy aparece la señora Silvia Pinal y asegura esta publicación mexicana que la señora está inyectada de polímeros de plástico para vehículo en el rostro para tener ahora sí que causar un efecto como filler o ponerse pómulos o restirarse el rostro los polímeros o ese plástico inyectado en las caderas y en las pompas de Alejandra Guzmán es lo que la han hecho ahora sí que sufrir más de 23 operaciones y que la ha tenido al borde de la muerte más de tres ocasiones pero dicen que otro cirujano mal habido fue quien inyectó a su madre la señora Silvia Pinal en el rostro y que en estos momentos ha tenido fiebres ha tenido que ser hospitalizada de emergencia y ha tenido que ser extraída de ese tipo de líquidos del rostro porque podría perder incluso la vida señor es lo que está diciendo la publicación oye es ahí mucho cuidado con eso de las operaciones muchachas ahora que andan tan de moda ¿cuántos años tiene Jennifer López? 50 y Shakira 43 hija mía San Juana mira hija fíjate cómo bailó Shakira Jennifer López a sus 40 y tantos 50 años y tú el otro día echada porque te dolía la asiática a tus 36 vergüenza te eres de dar estamos al aire con Don Cheto oiga familia buenos días una hora más programa aquí andamos chino buenos días hijo buenos días saludos a toda la nación chino chino guanajuato a todos mis fans que pueden tomarse la foto la neta si yo les platicara del chino no me la creían el vato era una celebridad en el mall de León la neta aquí no llenan ni un remoto amigos de León no le hagan mucho caso que nomás llevan cuatro personas a los remotos otra celebridad hijo no puedas dar tres pases la verdad estamos muy contentos agradecido muchísimo por toda la gente todo el cariño de León Guanajuato toda la gente que fue a vernos de otros lugares de Purísima de Silao de Salamanca de San Pancho de Michoacán de Tlazasalca a vernos Giselle te sintiste estrella neta mande sabe que sabe que me emocionó en todo esto era el cariño que le daban a usted obviamente la de nosotros pero lo digo y tengo video y lo sostengo me hizo llorar cuando nos subimos a la camioneta y vi como toda la gente se amontonó alrededor de la camioneta y como usted cuando bajó el vidrio la gente corría para agarrarle la mano y creo que eso fue cuando me dio más emoción de ver como lo quiere enseñar señor hay artistas que van y se presentan en una plaza y que la gente pues va y está ahí que la gente aguantara 6-7 horas nomás viéndolos a esta bolota o sea sí sin ningún chiste porque realmente nomás estábamos haciendo el programa en vivo la verdad o sea igual me sorprendió y la plaza y la plaza estaba a reventar los amamos gracias ahora tengo una cunar tengo aquí una queja que me llegaron de la señorita Giselle y quiero saber si es cierto para si es cierto tomar cartas en el asunto y correr del programa me dijeron que en la feria de león en uno de los bares que hay dentro de la feria ustedes estuvieron cucando a la gente y mandándoles besos a los que iban abajo esto es cierto cierto hijos de uy bebé que estuvieron aventando a los transcentes los cucaban no señor lo que pasa es que nosotros estábamos ahí en la terraza VIP entonces ay oílo ¿cuál VIP? entonces había gente abajo entonces la gente se nos quedaba viendo o cuando íbamos al baño nos pedían fotos o algo pero de repente Giselle y yo estábamos a ver cuál te gusta ese yo no ahí estabas yo me excluyo de eso yo estaba de nomás le digo mandamos besos subieron a vernos hubo regalos hubo fotos hubo caricias eso sí hubo caricias eso sí le dieron de rosas uy cállate ay sí me dieron un montón de flores llegó bien rosada pues estamos muy contentos de esa visita por ahí las flores también ¿qué les parece? si vamos a meternos ya a una cosa que es como pues ahora sí que eso de la de un de alguna manera una plática a modo de consejo de superación de ver las cosas de otra forma con nuestro amigo Helio Serrera dicen los que saben que estamos viviendo ahorita en la época de la rapidez todo queremos rápido todo queremos que suceda inmediato perder peso que nos atiendan en caja que encontrar un estacionamiento cerca todo queremos rápido estamos viviendo una velocidad impresionante y de eso habla nuestro gran amigo que es pues ahora sí que es motivador conferencista escritor y muchas cosas más sobre todo nuestro amigo Helio Serrera ¿cómo estamos Helio? queridísimo Doncheto familia ¿cómo están? qué gusto saludarlos ahora me agarraron por acá por la Sultana del Norte y por Monterrey nomás ¿cómo les va la vida? muy bien Helio Serrera muy bien de verdad qué gusto que podamos platicar estamos viviendo en la sociedad de la rapidez el tiempo que todos queremos rápido esto es malo Helios pues no se dice bueno sea malo Doncheto pero ¿a dónde vamos tan rápido que no nos damos tiempo ni de ver el paisaje? todo lo queremos como usted dijo rápido todo lo queremos hasta ayer las redes sociales nos han hecho trabajar nuestra mente con una inmediatez antes para declarar si hubiera una persona hombre hacía una carta le escribía le mandaba ahora con un tuit de 140 caracteres ya estamos hechos para adelante y quizás de qué Doncheto andamos en una carrera como la rata loca que está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y cree que si camina más rápido va a llegar más lejos y no necesariamente se ha dado cuenta porque simplemente está caminando en círculos el que quiere dinero va y sale y tiene lana y no sabe exactamente cuánto dinero ocupa para llamarse rico el que quiere mujeres pues va y tiene muchas y besuquea todas y es bien promiscuo y no sabe exactamente cuál es la que está buscando por lo que pues una está más gorda la otra está muy vieja la otra está muy grande la otra está muy chica la otra está muy bonita la otra está muy vea y de tal forma que como no sabemos ni qué queremos Doncheto familia pues no sabemos no nos damos cuenta cuando ya lo encontramos igual en el dinero igual en la familia igual en el amor y de repente Doncheto pues no nos damos cuenta que se nos va la vida se nos va la vida y pues nos vamos a morir y cuando nos muramos híjole ni todo el dinero ni todo el éxito ni todo lo que acumulemos nos va a acompañar entonces hay que preguntarnos a dónde vamos tan rápido sabemos a dónde queremos ir sabemos dónde estamos y para dónde vamos porque si el éxito es subir la montaña y hemos hablado mucho de éxito aquí y yo llevo 30 años dando capacitación para el éxito y para las ventas para ganar cartas pero el éxito es treparse a la cumbre de la montaña pero la velocidad la felicidad familia la felicidad es ir disfrutando del paisaje y en el camino había florecitas y en el camino había piedras y en el camino había unos árboles maravillosos y en el camino vimos nubes en el camino vimos aves en el camino vimos un montón de cosas que si nos vamos tan rápido tan rápido así de jalón pues mira vamos a alcanzar a ver cómo ven Oiga Helios pues ahí está la situación hombre hay una frase en inglés un dicho en inglés que se llama que se dice stop en smell de roses que quiere decir como detente a oler las flores como decir hey a dónde vas tan rápido ya te has detenido a a oler las flores es así a darnos cuenta que estamos vivos don Cheto mire metan usted un restaurante verá usted que la gente en lo que come y en lo que come y en lo que come ni siquiera disfruta cada bocado antes de terminar de destragarse un bocado ya están preparando el otro vaya no sueltan el tenedor ni siquiera entre plato y plato casi casi que nomás cambian de la cuchara el tenedor y ahí se siguen y así agarramos la vida de repente don Cheto no nos damos cuenta hay ni un espacio para saborear para disfrutar para compartir para que el paladar se llene de sabores para que los ojos se llenen de colores y que tu cuerpo se llene de abrazos de cariños hay que dar una pausa de cuando en cuando don Cheto respirar profundo y pues recordar que nos vamos a morir mire está convencional la gente ha vuelto loca con esto que le pasó al basquetbolista ¿no? este súper súper impactante como alguien que es exitoso alguien de buena gente alguien va y se sube a su helicóptero y se muere con su hija oigan entendamos que el señor todos los días se subía al helicóptero no 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 era algo en especial simplemente se murió haciendo algo cotidiano 41 años pues sí pues pero y para eso es la vida así es lo que nos pasa don Cheto no nos damos cuenta que ahorita estamos mañana no y en el camino nos dejamos te quiero nos dejamos te amo nos dejamos nos dejamos ganas de decir las cosas y yo les digo a mi gente el día de hoy Don Cheto simple y sencillamente vivamos aquí y ahora vivamos conscientes si de trabajar si de esforzarse si de corretear el éxito si de corretear el dinero pero démonos tiempo de disfrutar lo que ya hemos logrado de valorar lo que ya tenemos de darnos cuenta que vamos en el camino que estamos bien pero que si no disfrutamos lo que tenemos pues ni para qué lo tenemos Don Cheto exactamente y más de querer tener 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 hacer 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 hay que tomarnos el tiempo de saber dónde estamos parados de saber de de verdad apreciar lo que se tiene alrededor hombre a veces usted piensa que le falta algo y y resulta que ya lo tiene y nada más que usted anda con estas prisas de la vida no se da cuenta Helios este ojalá que esto nos nos ponga una luz en amarillo para poder de verdad detenernos apreciar lo que tenemos y obviamente agradecer un abrazo Helios Herrera sus redes sociales Helios como siempre Don Cheto en todos lados me encuentran en Helios Herrera recordar estamos vivos disfrutemos gracias Don Cheto por la oportunidad y felicidades ya vi que armaron un vuelo allá en Leone si pues ahí estuvimos dando 100 pesos a todos los que fueran y se nos llenó nos costó Carver se nos llenó no pues entonces si se le desgastó la cartera Don Cheto porque había miles de personas que felicito a usted y a todos equipo Dios me los bendiga en todas las redes sociales Helios escribe con H y Herrera también también Helios Herrera con nosotros tiene mucha razón esta plática si señor este en puedo hacer yo con un pequeño así como una frase como un motivador chiquito allí si creo yo lo que dijo Helios que vivimos vivimos muy muy recios acelerados andamos viviendo la vida muy reesia la vida reesia y hay una hay dicen los sabios que hay tres cosas que nos hacen nuestra vida más difícil que señor una de ellas es enfocarte en lo que te falta que tiene mucho que ver con vivir rápido entonces si tú quieres que tu vida sea difícil enfócate en lo que te falta es que me falta esto es que yo sería más feliz si viviera acá si tuviera esto si manejara esto si trajera tal bolsa tal bufanda tal tenis tal camioneta tal esto otra de las cosas que hace la vida más difícil es olvidar que el cambio es inevitable las cosas cambian el otro me decía un camarada a mi esto ya cambiaste y yo le decía esa es la meta viejo cambiar lo raro sería que me vieras tú después de 10 años y me dijeras que sigo igual y otra cosa que va a ser nuestra vida muy difícil es hacer conclusión y llegar a conclusiones rápido ¿entiendes? ok llegar a conclusiones asumir asumir cosas rápidamente no porque Giselle está fuera escondida atrás de una pilastra hablando por teléfono no sea necesariamente que está hablando con un tipe un tipo bueno el caso de ella sí pero no hay que llegar a conclusiones tan rápidas hay un 1% así está la cosa vale quién sabe quién sabe de qué se trata y esto pero sí será porque estoy viejido yo pero miren chavalos no hay prisa se los juro no hay prisa hablando de que no hay prisa que cree señor no hay prisa para demostrarle su aprecio su amor el encanto que siente cada vez que la abogada de inmigración viene a esta cabina porque vamos a regresar con ella dígale cosas bonitas te recuerdo una cosa la abogada viene a recontestar preguntas de inmigración no a que yo le diga cosas bonitas correcto no es parte del paquete de paso y usted porque no echarle unas florecitas es que era hija ay ya se las digo y tú caes es que quisiera que me las dijeran a mí al regresar tenemos la abogada de inmigración para que vaya llamando y haga sus preguntas el número en cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055 si tu green card es más falsa que Don Cheto cuando dice que está a dieta deja que la abogada de inmigración te ayude en Don Cheto al aire la abogada de inmigración Nancy Guarderas con nosotros esta mañana estamos en vivo obviamente señores son 24 minutos Toti después de la hora abogada muy buenos días bienvenida abogada gracias acaba de llegar y ya la extraño ay porque estoy pensando en que se va a ir porque usted para mí es como el verano que cuando llega no quiero que se vaya nunca si no pierde el tiempo ándele las llamadas con Curzi mire apúrense que vino a contestar ay a ver esta está bien bonita a ver como a ver vino a contestar las llamadas de la gente chino why you hating bro why you hating bro Don Cheto I'm not even lying bro está perdiendo tiempo verlo a ustedes como el verano ¿cómo es esa frase el verano? no sé que dije yo de verano que para mí ya es como el verano porque llega y no quiero que se vaya nunca abogada le están quitando tiempo abogada no me encanta que emoción abogada le puedo dar un abrazo chiquito si 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 mientras tanto 818 520 1055 mientras Don Cheto está bien aperingado de la abogada bueno pues don't hate the play hate the game chavalada está con las aboganas y guarderas si señor que viene por parte de la liga defensora a contestar sus llamadas que tengan las preguntas sobre migración estoy en instagram como Don Cheto me cuachalangaría mucho que si tiene usted cuenta de instagram pues le de like pues a mi a mi o le de follow o le de follow el follow hay que me den follow allí y que ahí le agaten las preguntas a la abogada de migración así guarderas yo también se las paso a ella para que todos todos bien contentos abogada you ready o you have something for us before si alguito después de que salimos la semana pasada el jueves en la noche anunció el servicio de migración el inicio de esa carga pública que hablamos la semana pasada ya tenemos fecha entonces es febrero 24 2020 es cuando empiezan a usar la nueva regla pero les recuerdo por favor hagan sus trámites con los abogados y no se preocupen porque hay muchas excepciones y muchas personas no les pues no les no les va a descalificar hacer y arreglar su residencia permanente pero tiene que ser los paquetes bien hechos porque ahora es un balance de factores positivos y negativos entonces con abogados solamente si eres enemigo pues oye lo que digo yo vivo positivo yo nunca negativo ¿te acuerdas de esa rola? no no la digas tu perro no señor no yo hago lo que hago porque digo lo que quiero porque todo lo que digo es verdad y todo es cierto yo creo en mí por eso estoy aquí no todo era fácil ¿quién dijo que era así? si no cambias ahora más tarde va a ser duro si no quieres oír sufrirás y ya estuvo ¿de Frosty quién? de Kid Frost no, no sé ah, you guys suck oiga, vamos a a Leopoldo de Santana Leopoldo Leopoldo hola ¿qué pasa? ¿qué pasa hijo? ¿cómo está? ¿te soñé Leopoldo? no, digas neta, neta lo soñé ¿cómo lo soñó? neta lo soñé que estábamos estábamos usándonos unas virongas ahí en el garage ¿usted ni toma? no, pues es sueño es sueño y que me dijo Leopoldo ah, vale ya no voy a pistear porque se me está subiendo la presión así que me dijo así algo hoy Leopoldo a ver ¿qué onda contigo? que tú pues un saludo a San Lorenzo Michoacán saludos a San Lorenzo Michoacán municipio ¿de dónde? puro andiro soy de puro andiro soy de puro andiro Michoacán ¿con razón qué? hoy Michoacán no se identifica en corto saludos a toda la gente de San Lorenzo que está por está cerquitas de la luz ¿no? no se corta de la luz ¿sí? ¿verdad? venimos a ver su rancho o preguntas bueno yo nomás digo pues tu pregunta para la abogada ¿cuál es? eres don Chete a mis perros seguidos ciudadanos a mi esposa en el 2003 ella quiere que entre yo también pero no sé si se fuera a ver tu suegro si soy ciudadano y metió a tu esposa allí para arreglarle a tu esposa ándale y quieres tú también que preguntarle a la abogada si tu suegro te puede arreglar a ti ajá sí porque se puede arreglar ayer no sabes que sí directamente pueden pueden hay una categoría F3 que es los padres ciudadanos pidiendo a sus hijos casados entonces al mismo tiempo van a entrar los cónyuges los esposos esposas y también los hijos menores de 21 años pero eso tiene que ver si estaban casados el día que el suegro pidió a la hija y ya estaba casada ella entonces el cónyuge sí va a entrar ahora abogada cuando es un trámite de papá ciudadano a hija que ya está casada y con hijos como más o menos cuánto es un trámite de México es 19 años 19 19 años es la fecha de espera de la fecha prioridad pero todavía el tiempo pasa ya se va a acabar el mundo abogada el coronavirus nos va a matar a todos en menos de un año medio no quiero no diga eso es la verdad para que hay que hablarlo por lo claro el stacking by the clip nos va a matar el coronavirus porque se expresa así nos va a matar a todos ya llegó ya estoy empezando a toser no 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 ahí le vamos a ver mañana esta es una pregunta para para la abogada de migración el viernes este no venían con visa de turista ahí por el lado de San Diego este la trataron como prácticamente que no llamen en el whatsapp un animal como peor que un narcotraficante nomás porque parecía sospechosa la tuvieron más de seis horas esposada a una silla manos y pie la esculcaron la trataron de lo peor este por nomás porque ya la escuché pero la trataron mal e incluso la tuvieron más de seis horas esposada nada más porque parecía sospechosa y también le quitaron no le dieron ni el permiso y le quitaron la visa yo obviamente le creo a él que lo está diciendo pero por otro lado no creo que de mala fe así nomás de pura chulada van a agarrar a una señora los vatos a querer a huevo esposarla y todo algo han de haber visto algo han de haber encontrado tal vez o pensaron equivocadamente que la confundieron con alguien más que horrible pues ellos ellos tienen mucho poder ahí en la en la patrulla fronteriza y pueden cancelar esas visas si piensan que la intención es venir a hacer algo más quedarse más de tiempo venta de drogas otro crimen o si ya los están buscando por otro crimen entonces ahí les pueden cancelar lo que sí pueden hacer es un reclamo y he visto cuando tratan a las personas mal es hacer un reclamo con la patrulla fronteriza con los con los supervisores verdad pero lograr de nuevo esa visa va a tener que de nuevo aplicar en el consulado o sea de nuevo ya se la quitaron ya se la quitaron ellos ya cancelaron y pusieron la estampa me imagino en el pasaporte cancelado entonces pero ahí otra es tal vez con un abogado hacer un reclamo con el border patrol pero al mismo tiempo va a tener que aplicar de nuevo y explicar que no era ella que les cancelaron y ellos van a buscar los archivos que ellos la patrulla fronteriza vio para ver y confirmar que no era ella ¿se puede pelear de este lado o tendría que ser allá? tendría que ser allá porque ella está fuera también pero por qué fueron tan malos esos hombres y no está está muy mal y me imagino que se equivocaron con otra persona pero no está entonces acá no tiene que ser allá vale comparadita vamos con este con con Juan de Texas línea número uno ¿cómo andamos Juanón? Juan Juan sí buenos días buenos días ¿cuál es tu pregunta para la abogada? oiga lo que pasa es que yo agarré mi residencia por medio de mi esposa en septiembre de 2017 y quería ver si ya puedo aplicar para la ciudadanía o tengo que esperar exactamente hasta que pasen los tres años ok y ella es ciudadana ¿correcto? ella es ciudadana perfecto entonces bajo la excepción que puedes aplicar en tres años en vez de cinco a la ciudadanía se puede archivar la aplicación dos años y nueve meses después de recibir la aprobación de tu tarjeta de residencia entonces un poco antes pero si era en septiembre más o menos en junio de este año vas a poder archivar entonces lo mejor es que ya para marzo más o menos puedes ir a encontrar un abogado que te revise todo para que ya esté listo en junio y en cuanto se puede enviarlos ¿verdad? ya tenerlos listos es cierto así es ok entonces si se puede aunque tenga pues poquillo este Javier de Beckerfield con permiso de trabajo puede salir del país ¿cómo estamos Javier? Fabián 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 si mire lo que pasa que yo tengo un permiso de trabajo lo que pasa es que lo gané por medio de una visa U a mí me balancearon agarré el permiso pero yo tengo con el permiso apenas año y medio entonces a mi padre lo van a operar de su espalda en México y quería ver si yo por hacer una petición o algo que me pudieran dar algún permiso para salir y ir a ver a mi padre ok Fabián pero a que vas Fabián hombre ni que fueras doctor ¿qué te cómo va a ver a su padre que le haga feita que le haga feita va a perder los papeles hombre espérate prima todavía no contesta la abogada y tú ya estás de que ir Fabián ¿cuántos años es válido tu permiso de trabajo de dos o cuatro? de cuatro perfecto entonces eso quiere decir que ya tienes la actual visa U si hay un modo de salir pero antes de salir tienes que 100% consultar con un abogado porque el minuto que sales vas a tener que pedir un nuevo perdón por haber estado aquí vamos a decir más de un año ilegal ese perdón se va a empezar a caminar y adjudicar por el servicio de inmigración mientras que tú estás afuera pero no vayas a pensar que vas a estar afuera unas dos tres semanas vas a tener que estar afuera dos meses a dos meses y medio pero no más de tres si sales más de tres meses entonces pierdes la oportunidad de aplicar para la residencia pero si hay modo de reingresar pero vas a tener una cita consular de nuevo para que te puedan estampar tu pasaporte con la actual visa U es complicado pero si se puede hacer pero solamente con un abogado porque no vayas a salir sin pedir el perdón antes de salir o sea pero tiene que pedir para salir así es si te pueden dejar salir hijo vamos con este a ver Oscar de Santana esta está buena porque su carnal lo pidió abogada y le llegó que si lo aceptaron pero por otro lado tiene orden de deportación Oscar de Santana Oscar como estamos Oscar Omar Omar de Santana pues aquí si Oscar bueno abogada mire mi hermano me pidió en el año 1997 97 pues ya miro que ya están los del 97 ya están en el vigente en el 2000 o 90 está vigente la fecha de prioridad correcto sí está vigente pero yo en el 98 pues como era fácil entraba y salía y entraba y salía y en el 98 pues que me agarran pasando por ciudadano eso es lo más grave declararse como un ciudadano cuando no lo eres en los ojos de inmigración entonces si se hizo ese reclamo después del 96 que dices que era 98 entonces no hay perdón para ese reclamo falso de la ciudadanía especialmente si te pararon y están los archivos ahí diciendo eso no vayas a mover ese paquete esa es la realidad porque te van a negar y encima al negarte la residencia vas para afuera te van a poner en procedimientos de nuevo ir y viejón agarra un abogado porque si está raro si jale porque por un lado ya está usted todavía vigente pero por otro lado tienes esa manchita que no es mancha es como un bote de un bote de pintura encima entonces es con abogado si jale no va usted a meterle ahí usted solo ni hacerle caso a gente que no tenga la preparación nada de que mi primo me dijo que mi tío dijo y que no no un profesional 100% y el único alivio que existe que es la visa U tiene el perdón para el reclamo falso de la ciudadanía entonces si has sido víctima de crimen ahí es el modo de poder arreglar pero no vayas a mover ese papeleo primero se puede investigar por medio de fuego última pregunta abogada hay alguna ayuda en alguna manera tener autismo o tener un hijo con autismo a la hora de arreglar papeles claro pero ya estando arreglando papeles por ejemplo si están en procedimientos de deportación están arreglando por los años en frente del juez si 100% eso te va a ayudar ganar el caso o por ejemplo la visa U enseñando cómo vas a sufrir gravemente o tus hijos si no te aprueban la visa U también va a ayudar pero no hay una aplicación directamente para recibir la residencia simplemente porque tienen hijos con autismo descapacitados va a ayudar otro caso pero no directamente abogada gracias por estar con nosotros esta mañana abogada claro porque ese suspiro señor un suspiro de cariño de cariño de aprecio de aprecio de algo más de algo más dijo mire abogada este que le voy a decir que el número de teléfono a ver permíteme si de la liga defensora si claro no me gusta que me carreree chino andele no lo carrereo pero está perdiendo tiempo y a ti que te importa el tiempo abogada cuando yo le digo mis cursilerías es pérdida de tiempo para usted nunca es pérdida de tiempo entonces déjala me encanta te ves no si le fascina si le fascina oiga abogada el número de la liga defensora claro el número es 800-333-3676 1-800-333-3676 y también nos puede encontrar en instagram arroba defensora claro la liga defensora 1-800-333-3676 la liga defensora 1-800-333-3676 para que le eche una llamada gracias abogada Nancy guardera gracias la Giselle esperando yo estoy bien ansiosa aquí ya se me secó la fuente porque la fuente nunca se seca estás bien emocionada a ver pues diga algo diga algo córrele ándile cuál vergüenza no sea penoso quisiera ser mesero quisiera ser mesero para qué arrimar mesas Don Cheto al aire para salud Zacatecas Tezcoco ay dime así puu puu grillos wea así era Zacatecas Jalisco Michoacán Tezcoco grillos hijo oiga este cómo están buenos días familia los quiero bien hartos ahí este qué onda con Luis Miguel ay Don Cheto pues estamos con el Jesús en la boca y es que mucha gente tiene considerado al sol de México a Luis Miguel México México te te llevo en el corazón ay Don Cheto si canta si canta si alcanza el fa sostenido ahí nomás el bemol si a ver oiga resulta ser que todo el mundo lo tiene considerado catalogado como una persona que es muy nice en el sentido de que es muy piqui él está acostumbrado desde pequeño a los lujos si andar rodeado de guaruras estar en vehículos de gran presupuesto si raza alrededor y todo el jale si yo por eso no me gusta mucho la criticar a la vida de 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 cómo se llama de Luis Miguel porque el el éxito desde que era un niño chiquito él ya vivía en otro mundo el camarada claro Don Cheto pero la cuestión es que este fin de semana fue captado en España donde ya vive y tiene su residencia desde el año pasado lo platicamos aquí vive ya en Madrid en España Don Cheto en una casa en una mansión a las afueras de Madrid la cuestión es que fue visto sin guaruras solamente con dos acompañantes que yo creo que eran sus amigos muy con con su gabardina muy bien arreglado pero en el metro de Madrid Don Cheto pero allá sí lo conocen por supuesto Don Cheto Luis Miguel ha hecho conciertos en en España Luis Miguel es más famoso que el potrillo por ejemplo en en España no me recuerdes al potrillo que me emocioné sí la verdad es que la gente lo quiere mucho lo conoce pero además hay muchos mexicanos Don Cheto además hay mucha gente de Latinoamérica donde Luis Miguel es muy famoso en Colombia en Venezuela en Argentina la cuestión es que usted se hubiera imaginado si yo se lo hubiera platicado algún día Luis Miguel va a subirse al metro usted me creería no pues cuando wey es que se aventaba una liñonona de a metro sí pero de que se iba a subir en metro no pero si hasta actores famosos de Hollywood aquí en Nueva York lo hacen si Robin de Niro anda en el metro pero Nueva York es normal el que hizo de Notebook lo han visto también hay que decirlo es que no es lo mismo subirse y no quiero sonar despectivo con esto pero no es lo mismo subirse en el metro en Nueva York en el metro de Madrid a subirse por ejemplo en el metro de México o cualquier país de Latinoamérica porque el clasismo que existe en los países de Latinoamérica hace por lo general que el transporte público solamente lo utilicen las clases menos beneficiadas mientras tanto en Nueva York o en Europa el transporte público se utiliza porque es lo más fácil porque es lo más eficiente porque es lo más práctico señor más que por una cuestión de no tener presupuesto ¿sí me explico? Sí pues está bien está bien que conozca hay que tener un contacto con la raza a la que te dirigis es 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 como se dice es de a fuerzas pues como se dice tiene que ser así que tú no puedes tú no puedes este hacer un producto vaya sin conocer a la gente que te lo va a comprar ¿qué onda allí? ¿pero significará esto que hay un cambio ya de raíz por parte de Luis Miguel se estará aterrizando más ya estaría bajando de su nube yo creo que le beneficia en muchos en muchas en muchas en todos los satisfactorios camarada conocer qué onda sentirte cercano a las personas o a lo mejor ese día su chofer de plano se reportó enfermo y no tenía quien lo llevara y pues tuvo que algo de emergencia ¿ah? no sale de la mansión son allí yo no creo que haya sido no sé no veo Luis Miguel ¿sí es Luis Miguel de aseguro? sí es Luis Miguel señor está confirmado que es Luis Miguel Luis Miguel Gallego Basteri es la persona que se subió al metro el pasado fin de semana en Madrid ¿con quién? con Don Miguel ¿cuál Miguel? pues con un señor que Don Miguel Don Miguel no, son Don Miguel son Don Miguel oh, perdón sé que era Don Miguel uno del rancho que era muy bueno por deñar así me pasó un pato con guión se le fue a la cabra y me hace ¿cómo estamos Pepe Garza? yo dije no, ¿de dónde güey? ¿de dónde güey? por eso dije lo mismo le digo ¿qué ole? y por dentro mira, nomás te voy a decir algo no te pareces a Pepe Garza ni en la trayectoria ni en el porte ni en la vestimenta quizá más o menos porque te estás quedando igual de pelón que él pero yo por eso dije que no eso me reí yo jamás dije que me parecía sí, ese camarada andaba rinanzi fuera de la casa ya no le quise decir ahí está y le dije ¿qué ole? ya me fui caminando pero sí me dio vida ah, no fue la Ikea en la Ikea en la Ikea se lo juro pero bueno es otra historia este todo le pasa a mí con quien me confundían mucho hace algunos años era con Samo de Camila Don Cheto cuando vino una vez y traía yo un gorrito porque era el look que me pusieron al extremo cuando trabajaba en Azteca yo estaba en los premios MTV que se hicieron aquí en el Gibson que eran los premios MTV Latinoamérica y mucha gente llegaba y me pedía fotos yo dije ay, qué famoso es el programa aquí pero no todo el mundo todo el mundo me preguntaba que dónde estaba Mario Don mientes me haces daño luego te arrepientes no, te confundí con el hijo de King Kong que sale en la película con el niño prodigio con el niño prodigio a mí me confundían con Pedro Weber y Chatanuga más con Jaimito el cartero, señor yo tengo varios yo tengo varios a ti nunca te han confundido allí no, señor hasta ahorita no a ti te han confundido con alguien no, tampoco así no bueno qué cosas de la vida ahí está una encuesta con Quintana no, no, no no empieces a producir no empieces a producir no empieces a producir no empieces al aire obvio obvio el obvio don Cheto al aire esta güerita de rancho es la consentida de Don Cheto cuando no está Ilín Mujica es Ingrid Lásper con las noticias del TR oiga familia la bella Ingrid Lásper porque vamos a hablar de cosas que suceden allá en el TR el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sigue vigente todavía existe todavía existe claro claro que sí este cómo estamos está ya Ingrid allí Ingrid cómo estamos buenos días aquí estoy mi querido Cheto gracias por lo de Artisa y para todos los que como el chino dice mi gente sigue existiendo el STLN pues sí les digo que sí efectivamente sigue existiendo y está fortaleciéndose día con día entre los titulares bueno entre que un día dicen que sí hay coronavirus al día siguiente dicen que no ahorita despertamos con la noticia de que no hay todavía en México el presidente sigue diciendo que sí sí va a rifar el avión sigue deseando también al darle asilo político a dos personas del gobierno de Evo Morales pero en realidad ahorita lo que vamos a platicar es esto del STLN para quienes no ubiquen muy bien la historia de este Ejército Zapatista de Liberación Nacional tuvo mucha fuerza por ahí en los años 90 en donde el comandante Marcos y su comandante Marcos dirigía pues este ejército que era un autogobierno por decirlo de alguna manera que trabajaba con reglas más allá del gobierno nacional que todos conocemos bueno ellos siguen creciendo y el día hace dos días celebraron la apertura de dos caracoles que son centros para que la gente no se entienda centros de autogobierno en donde bueno pues ellos fíjense tienen allá adentro escuelas tienen allá adentro lugares para ejercer deporte para reuniones o sea son como centros en donde todos los que son parte de su comunidad pueden ir a tener educación esparcimiento seguirse reuniendo en la inauguración de hecho estuvo el comandante galeano antes el comandante Marcos siete de los nuevos integrantes más importantes de la estructura de este gobierno uno se llama el caracol ocho la luz que resplandece en el mundo el otro el caracol diez floreciendo la semilla rebelde y es en diferentes comunidades una en Dolores Hidalgo otra en Patria Nueva ambas en Chiapas entonces bueno pues apenas en agosto del dos mil diecinueve decidió conocer los nuevos centros que son además una resistencia autónoma y una rebeldía al gobierno que todos tenemos es decir los que vivan dentro de la comunidad del SKLN no se atienden como tal a las reglas del gobierno ellos viven dentro de sus comunidades tranquilas protegidas porque también se les ha dado entrenamiento militar para cualquier cuestión que se tengan que defender a mí hasta se me está antojando irme a vivir uno de los caracoles o sea que ellos son ahí es un gobierno unas comunidades con un gobierno autónomo y que respeta por supuesto todo lo que tiene que ver con los usos y costumbres de las comunidades indígenas y al mismo tiempo se han quedado fuera de toda esta invasión del crimen organizado que ha llegado a azotar las poblaciones porque se han sabido defender entonces ellos pues así como se ve pues viven bien tranquilos como se viven en la provincia como vivimos nosotros en el interior de la república hace unos 20 años algo así más o menos Don Cheto pues sí sigue vigente el STLN y no está muy de acuerdo con el gobierno actual ellos han tenido sus rosas fuertes ahí en el ejército zapatos de liberación nacional oye Ingrid ¿cómo se llaman los integrantes del STLN? ¿quiénes? pues son subcomandantes comandantes guerrilleros depende del grado que tenga usted pues no sería el trayaguas el traytor pues no será pues ahí sería el subcomandante ¿será comandante Aniceto? el comandante ¿no le dicen caracol? ¿cómo dijiste güera? o a ver puede decir el tacuachi no los caracoles son los centros los centros son los centros los centros son los caracoles ¿qué están hablando ustedes? Ingrid no le hagas caso bebé no les hagas caso Ingrid muchas gracias por la noticia sigan las redes sociales Ingrid bajo las Ingrid bajo las sigan a mi güera chula todos los días desde el terrio Don Cheto compa Pepe Garza ¿qué pasó? ¿qué pasó? buen tiempo saludalo compa Pepe pues muy bien igualmente aquí a todo el equipo gracias por darme este espacio y aquí andamos visitando un momentito el show es que hay una situación que yo estoy viendo en redes sociales de que ya Pepe Sofi se va a la televisión ni crea porque nos explicara bueno muchas gracias todas las noches a las 10 9 centro estamos ya por Estrella TV con una edición especial para televisión de Pepe Sofi que ha sido un programa de entrevistas que gracias al público del internet ha sido todo un éxito estamos ya con casi 2 millones de suscriptores muy felices y pues Estrella TV ha decidido ponerlo en la televisión entonces que todas las noches a las 10 9 centro estamos ahí ahora la pregunta del millón aquí con Pepe si señor hay contenido extra que no se vio en YouTube habrá algo verdad pero más que contenido extra yo creo que está como una extracción de lo mejor del contenido tiene una edición especial ciertas cosas que hay que verlo tiene una velocidad muy padre y pues yo ayer tuve oportunidad de ver al mismo programa el programa mío el de Becky y a pesar de que yo hice la entrevista ya lo había visto me enganché me cayó bien me gustó y estamos muy felices ayer estuvo esta entrevista o sea tendrá otro ritmo tiene otro ritmo completamente entonces esto es a las 10 9 centro en Estrella TV todos los días de lunes a viernes lunes a viernes ocheto y pues por ejemplo esta noche va a estar Legado 7 que pues cuenta Alex de Legado 7 su travesía para cruzar para acá para los Estados Unidos incluso por el desierto le dijeron que eran tres horas ahí nomás una pasadita y se convirtieron en tres días entonces si se la rifó mi compadre se la rifó porque en algún momento venía la migra y ya era en la noche todos corrieron y él se quedó solo a los 10 años en el desierto toda la noche este pues solo como si hoy es con esa oscuridad abandonado abandonado completamente un niño de 10 años entonces él nos platica esa historia y también cantan y entonces este si cantan verdad Geraldine ok este entonces pues la verdad está bien bonita la historia muy impresionante compadre ¿quiénes son los invitados de primera semana al aire? bueno ayer Becky hoy Legado hoy Legado 7 mañana tenemos a Cristian Nodal tenemos los luceros del río Verde esmorrillos que son tan buenos y Justin Cierreño que es este muchacho que es una de los huicholes que tiene una historia de superación impresionante para todos los que piensan que no se puede se volvió viral el bullying primero fue un meme una burla y hoy pues ya es una persona un artista pues toca muy bien no nada más porque es famoso sino porque se superó como gente como artista ha crecido vocalmente como guitarrista es muy bueno entonces pues vale la pena verlo porque es muy bonito la verdad es muy bonito su historia la verdad que sí como a Pepe yo sé que le tiene una presa especial a Justin Cierreño y bueno Pepe Sofis ahora en la pantalla en la pantalla de televisión en la pantalla de televisión así es es de que los espero ahí pruébenlos y ojalá que les guste verdad ojalá pues nos hagamos parte de su entretenimiento de lo que les gusta ver por las noches y hoy empezamos a grabar Tengo Talento con vos hoy empezamos a grabar la temporada número 22 de Tengo Talento ¿Vienes feroz compad Pepe o cómo vas a estar? Igual ferozísimo con todo lo que no me dejan hablar en mi casa ahí yo también vengo bien feroz pero para tragar bien feroz para tragar bueno a las 10 9 Centro Pepe Sofis a través de Estrella TV que ya tenemos nuevo logo nuevo todo una imagen nueva programación y pues nada seguimos adelante contentos siempre presentarnos como una opción para entretenernos para divertirnos para informarnos ya eres uno de los reyes del internet que te vaya muy bien ahora en la tele gracias compañeros yo sé que lo dicen de corazón thank you very much señores Pepe Garza síganlo en sus redes sociales en Instagram Pepe Garza sí tiene su verificación y todo en YouTube pues Pepe Sofis también para que se suscriban es muy importante para que le estén notificando cuando salen nuevos videos efectivamente TikTok no tengo yo creo que ya no llegué a esa de TikTok el TikTok no 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 que güey no tengo ni Snapchat ni nada TikTok usted no ocupa filtros para tengo Grindr 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 Ashley Madison y este y Tinder de vez pero la enfermedad tengo TikTok pero del ojo porque me brinca bien mucho ay pobrecito el ojo y la boca yo quiero a mi chole así como a Pepe muchas gracias ya nos andamos ya ven fácil la bonita los que eran yo no sé ustedes pero los quiero así así bien pero los que no ven ahorita Don Cheto bueno así bien o sea en este momento Don Cheto está extendiendo sus brazos entonces inmenso ese amor ay que bonito you so cute tu red social es chino el chino al aire ya lo sabe el chino al aire en todas las redes sociales Instagram Facebook Twitter Snapchat TikTok le hacían tanto caso a este y con papel es de no creer y este como pavo real el mendigo así no que no aventaba las playeras como dólares soy el chino de Don Cheto al aire no creo que con la chamarra con el ojo con las playeras de chinonicio ¿y no se las querías vender? no la regalé la regalé llevé y regalé ¿cuántas? y Giselle ¿qué tal? ¿cuántas propuestas matrimoniales? pues ahí tengo varios jefe y estoy viendo estoy analizando tengo que regresar mucho rico zapatero yo digo no seas mensa dale y de ahí nos vamos a hacer de vacas Zaid me estaba ir regenteando quería ser el manager yo rompí varios catres más que corazones si sois ahí de mis redes sociales si sois ahí de mi Instagram Twitter démela en Facebook estamos en Mameluco a las 4.3 centro por Estrella TV que venimos más perras y renovadas que nunca Don Cheto al aire quien las viera Giselle Pro oficial en Instagram ¿y sus redes señor? mis redes mis ojos la mirada penetrante y misteriosa que tengo pero a la vez dulce esas son mis redes las sociales Don Cheto al aire ah bueno muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue Don Cheto al aire